Desde el primer momento en que te vi, descubrí que éramos el uno para el otro. Nací contigo y con tu familia. Te vi crecer a ti y a tus hijos. Estuve allí cuando dieron sus primeros pasos y me despedí de ellos el día en que les entregaron su cédula. Parezco pequeño, pero contigo me hago grande. Soy los primeros zapatos, tu pasaporte a un lugar lleno de sol y de descanso. En ocasiones has olvidado el valor que tengo, pero cuando me haces parte de tu familia, sumamos alegrías, restamos las preocupaciones y multiplicamos el bienestar. Soy el subsidio monetario de compensar, ese amigo que hace más llevaderas las cargas económicas de tu familia. Siempre que me necesites, estaré aquí, para ti. Por eso, dame valor. Gracias. 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 Gracias.